Pues descanse en paz por lo pulido y bueno, acompañamos a sus familiares en su dolor. Claro que sí. Y bueno, Manuelito, pues ya vamos a entrar a la parte, a la parte palísima, a la parte linda, que obviamente, bueno, y Max siempre nos hace favor de estar presente. Y hoy están con nosotros Arturo y Miguel, que nos vienen a platicar de algo... De la diáspora. Exacto. De la diáspora. De la diáspora. Les quiero decir que Irma no sabía que era la diáspora. No, yo no sabía que era la diáspora. Yo no salgo de mi rancho, ahora sí me vi bien de rancho, porque me quedé en el rancho. Pero explica primero qué es la diáspora. La diáspora es cuando sale uno, cuando hay una salida masiva de algún país, por alguna causa, yo conozco la diáspora española, que fue con la guerra civil, cuando empezaron a salir y hasta el día de hoy, bueno, sigue la diáspora. Ahora, por ciertos motivos en España, pero sigue saliendo muchísima gente a ganarse la vida en el mundo. Pero hay la diáspora en África, la diáspora, hablábamos de la diáspora venezolana, la judía, ahora la venezolana, que es la última, ¿no? Hay, existen muchos movimientos ahorita de muchos migrantes alrededor del mundo, particularmente por las condiciones políticas, culturales, sociales de muchos lugares, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, es un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. Invitando a toda la gente, ¿no? A la diáspora festival, este festival que estamos creando en conjunto con el IMAC. Estamos trayendo básicamente 20 artistas de la ciudad de San Francisco. De San Francisco. La ciudad de San Francisco, muy famosa a nivel internacional, pero particularmente el barrio latino de San Francisco, La Misión. El barrio de La Misión es el lugar que vio crecer, por ejemplo, a artistas de la calidad de Carlos Santana, por ejemplo, ¿no? De Alejandro Murguía, que es un poeta laureado de San Francisco, y muchas otras personas. Y bueno, en esta ocasión nos conjuntamos algunas personas de la comunidad latina, 20 artistas de diferentes disciplinas, música, danza, teatro, películas, fotografía, etcétera, etcétera. Y vamos a estar trayendo toda esta cultura a la ciudad de Puebla. Bastante interesante. Eso va a estar padrísimo. Claro que sí. Y más o menos, ¿en qué espacios van a presentarse? Mira, vamos a tener... Va a ser exposiciones, supongo, conciertos y todo eso. Vamos a tener 22 eventos a partir del próximo martes. Mira, ahí nos están haciendo el favor de mostrarlo. Échenle, tómenle un screenshot a esa página para que lo vean. A esa página para que la vean. Y también, pues, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en la Diáspora Fest, así todo corridito. Mira, ahí te puedo mencionar, tenemos películas, tenemos exhibiciones fotográficas. Vamos a tener una cosa que llamamos Digital Sacra, que es un amigo nuestro de Genie. Va a venir a tocar un set de música muy bonita, un poco psicodélica. Y vamos a tener proyecciones de 180 grados. Va a ser una experiencia inmersiva para toda la gente. Eso está padrísimo. ¿Y eso cuándo? ¿Y en dónde? Eso, vamos a tener la inauguración el próximo martes 26 de noviembre a las 6 de la tarde, 5.30. ¿Lo en todos los días? Lo de Digital Sacra, ¿no? Sí, lo vamos a tener... La lógica es como tener una instalación permanente que también sea parte del hilo conductor. Digamos, sí hay diferentes presentaciones todos los días, pero esa presentación, por ejemplo, decidimos que iba a ser toda la semana porque además vale mucho la pena. Es de nuestras instalaciones más grandes. Requiere... Bueno, todo este evento requiere como un año de planeación y gestión con los diferentes socios institucionales. Y por eso aprovechamos para ponernos y vamos a tener el espacio. Esta casa, la Casa del Libro Gilberto Bosques, es la nueva casa de la Benevenida Universidad Autónoma de Puebla. Ah, ok. Donde está la librería del Fondo de Cultura Económica y la librería educada. Ah, ok. Las nuevas que se acaban de inaugurar y es tan grande, es el Excomvento de las Clarizas. Justo enfrente de la Casa de los Hermanos Cerdanos. Sí, en el Excomvento de las Clarizas. Ahí es un lugar enorme. Es enorme. Es enorme. Es enorme y hermoso. Lo acaban de arreglar, ¿no? Exactamente. Sí, lo acaban de arreglar, pero todavía las Clarizas hacen mucho bien ahí. Somos uno de los primeros eventos que vamos a tomar parte en este espacio tan bonito y pues queremos que toda la gente lo venga a conocer, ¿no? Realmente hemos puesto mucho esfuerzo, los artistas han puesto un gran, gran esfuerzo. Todo esto, es muy importante decir, este festival, este proyecto es completamente comunitario. ¿Qué significa esto? Que toda nuestra comunidad en San Francisco nos ayudó con donativos, con apoyo en medios, etcétera, etcétera. Cocinando. Ha sido una gran fiesta de reunir a la gente y la intención de esto es venir nosotros como comunidad y generar también comunidad aquí en Puebla, ¿no? No, aparte que es muy unida, ¿no? Porque además de cuentas, este, la diáspora que se ha dado en Puebla específicamente hacia Estados Unidos es muy fuerte. Por supuesto. Y hay una comunidad poblana bastante importante también en San Francisco, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, en general en California, ¿eh? Y esto tiene mucho que ver con esta idea, ¿no? Vámonos, nos salimos en una diáspora por cuestiones políticas, sociales, económicas, pero ahora es momento de regresar, de volver a experimentar nuestras raíces, de volver a reconectar, ¿no? Con Latinoamérica. No, y está padre porque lo que se aprende allá, lo que se crea allá, la cultura misma que se crea con lo que platicabas hace ratito de la unión de esta comunidad latina, que a final de cuentas se junta en esta ciudad o en muchas, crean su propia cultura. Exacto. Y entonces ahora nos toca a nosotros aprender un poquito de cómo nacen esas culturas, qué culturas son, porque a veces sí son totalmente desconocidas para nosotros, ¿no? Somos una combinación ecléctica, diversa, ¿no? Viene gente de Venezuela, de Puerto Rico, de Colombia, de Belice, este, tenemos gente de muchos, de muchos lugares y realmente queremos mostrar que, que pues, llegándonos a un lugar como Estados Unidos, que es tan diverso y que es tan grande, nos juntamos. Naturalmente nos juntamos para cuidarnos, para protegernos y para celebrarnos, ¿no? Claro. Entonces, esta es la celebración de todo lo que está pasando allá afuera y queremos que la gente, particularmente a todos los artistas que nos estén escuchando, queremos recibirlos. Todos estos eventos son de acceso gratuito. Gratuito. Solamente va a haber uno de cobro, que es la Banda Sin Nombre, así se llama, Banda Sin Nombre, se va a presentar en Yazatlán el viernes a las 10 de la noche, pero todos los demás son eventos gratuitos. Gratuitos. Para que vengan y nos acompañen. Realmente el problema de la diáspora, y hablábamos de la diáspora, Miguel y Arturo, es que perdemos la cultura, perdemos nuestras raíces, esa es la realidad. Entonces, sí necesitamos trabajar mucho para que nuestra cultura siga llegando a la diáspora. Es uno de los grandes problemas que tenemos los que estamos en la diáspora. Entonces, realmente mucha de la gente que salió en España nunca siguió con su cultura, no sabe ni la gastronomía, perdió, realmente perdió sus raíces realmente de dónde salió. Por supuesto. Particularmente viene una persona de Cataluña, que ella creció allá en Estados Unidos, pero tiene sus raíces también bien asentadas en Barcelona y en todo este territorio. Y sí, es parte de lo mismo, ¿no? Es como, a pesar de venir de lugares tan distintos, de rincones tan vastos del mundo, nos encontramos, nos celebramos, y a partir de esta nueva comunidad, también celebramos las raíces de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, y que además es una cultura enorme, porque imagínate, pues cuando estás hablando de una comunidad latina, estás hablando justamente de países españoles, de España, estás hablando de españoles, estás hablando de sudamericanos, centroamericanos, la parte del Caribe y lo que viene siendo, pues, México y toda esta zona. Entonces, cada uno, si acá tenemos diversidad de culturas, cuando estamos hablando ahora de esta gran cantidad, ¿no? Pues debe ser una exposición maravillosa. Mira, realmente hay que llevarles nuestra música, nuestra gastronomía, nuestra cultura, porque si no se pierden. Por último, sí, y por último nada más mencionar, es muy importante que el proyecto realmente celebra las voces muy diversas de muchas personas, particularmente enfocándonos en gente indígena, ¿no? Por ejemplo, que está viviendo en Estados Unidos, gente afrolatina, gente de la comunidad LGBT, gente trans, que muchas veces pensamos que ellos tienen otra cuestión, otra cultura, pero realmente estas personas y estas comunidades viven dentro de nuestra comunidad latinoamericana. Ah, claro. Solamente que a veces cuesta trabajo visibilizarlas y en este caso queremos, particularmente viniendo de San Francisco, en un lugar tan diverso, tan progresista, queremos celebrar todo esto. Miguel, Arturo, me gustaría que le dejaran cada quien su mensaje para que visiten, para que vayan al evento, pero también invítenos a venir a Puebla. Claro que sí. Pues para mí la gran invitación sería no perder la oportunidad de ver también cómo esta comunidad se ha conformado, se ha relacionado fuera de sus países de origen, y que vienen ahora a compartirnos tal vez una forma de expresión de lo latino en lo más, lo latinex decimos nosotros, en lo más amplio. Sí. Porque todos nos vamos a sentir identificados de alguna manera, porque también entre ellos aprenden, entre ellos enseñan, y ahora traen este hermoso proyecto que para mí es un honor trabajar en él. Y pues nada, lo que estamos haciendo con esto es también invitar a todo Puebla a que se una a esta forma de expresarse y compartir comunidad. Claro. Sí, pues sí, exactamente. La intención es precisamente mirarnos juntos y recordar que lo importante de lo que estamos haciendo es que en Estados Unidos estamos usando la cultura como una herramienta para el cambio político, para defender a todos los migrantes que están en los centros de detenciones, a todas las personas que son deportadas, a todas las personas que son asesinadas por el gobierno, porque no tienen una representación política, y a través de la cultura y el arte nosotros podemos generar espacios seguros, en los cuales ellos pueden llegar y permanecer seguros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Esta es su casa. Esta es su casa cuando quieran. Si quieren venir, son bien recibidos. Les vamos a mandar a algunos de los artistas para que platiquen con ellos. Ah, pero también. No se lo pierdan la próxima semana. Claro, pero por supuesto. Y que no nomás el martes, también que me los mande el jueves. Todos los días. Claro que sí, por favor. Claro que sí. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos. Ahí está padrísimo.